Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos a Vidal Mejía en nuestra entrevista. Vamos a conocer un poco de lo que hace en su microempresa. De hecho, es muy especial esta entrevista porque probablemente muchos vamos a conocer sobre algunos tips de su modelo de negocio y también de su microempresa. Por ahí vamos a identificar algunas historias que nos va a comentar, de algunos filmes que también se han hecho. Así que le damos la bienvenida, Vidal. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Melvin? Mucho gusto saludarla. Estamos aquí muy emocionados con esta entrevista ya que, pues, es muy gratificante y muy grandioso de poder estar conversando con usted. De hecho, tenemos ya bastante tiempo de conocernos, pero no entablábamos una conversación. Nos había costado formalizar la parte de la entrevista porque me gusta muchísimo la iniciativa y el modelo de negocios. A ver, para no profundizar, me gustaría que nos mencionara. ¿Cómo se llama la iniciativa de negocio y cómo nace la idea? Bueno, este, desde hace mucho tiempo atrás yo hacía videos de música a algunos personas, amigos cercanos. Y, pues, me fue llamando la atención, me fue gustando. Y, entonces, decidí tomar algún par de cursos de dirección de video, de, ¿cómo se llama? Más de guión de cine. Y, entonces, este, en una ocasión, en uno de los cursos, la tarea era un cortometraje de terror. O sea, al final del curso, ese era el proyecto final. Entonces, me llamó bastante la atención y ahí fue como yo descubrí las maneras de, digamos, cómo hacer un buen proyecto o una buena filmación en la que, por ejemplo, digamos, si se graba toda una escena y se hace como escenas de fogata o el río, cosas así. Entonces, que a esto los sonidos en realidad no son, se pueden agregar sonidos externos. Por ejemplo, un sonido de una fogata, se le incluye a la fogata y ya no se, anda ahí uno con el micrófono poniéndose la fogata para que se escuche el ruido de la fogata. Entonces, me ayudó bastante lo que es tomar cursos de edición de video y dirección de video para conocer todos estos puntos que son muy importantes a la hora de uno comenzar un proyecto y no hacerlo así como a lo que se le ocurra de momento. Y así de esa manera, bueno, este, también lo que es el nombre, el nombre fue una cosa que en una noche que yo no podía dormir estaba pensando en crear un canal con un nombre que fuera un nombre de filmación. Y entonces estaba pensando creative, creativo, creativa, hasta que se me corrió Crea tu film, como pues Crea tu cortometraje. Y bueno, de esa manera, digamos, es como surgió este nombre y pues ahí estamos muy emocionados y con muchas ganas de seguir aprendiendo y sobre todo aprender en el proceso. Sí, de hecho, yo por eso me gusta la iniciativa porque de hecho acá en El Salvador hay muy pocas casas productoras, hay poca inversión en esa parte y también veo que hay muchos jóvenes que se están interesando en crear sus propios cortometrajes o sus propias historias, pero hace falta, como lo que usted dice, aquella parte de profesionalizarse, de estudiar un poco más, de aprender como las técnicas básicas, todos esos detalles. Entonces, me gusta que das hincapié en este sentido para que los que nos están escuchando, ¿verdad? En esta entrevista y los que nos van a escuchar y nos ven, tengan aquella iniciativa. Y de hecho, también la idea de cómo nace la idea de negocio, que realmente no podía dormir y yo creo que la mayoría de microempresarios nace así, como no podía dormir y qué nombre le pongo, porque tiene que tener alguna identificación. Entonces, ahí lo vemos de cómo es que nace. ¿Alguien más está junto a usted apoyándole en la microempresa, en el modelo de negocio? Sí, de hecho, cuando decidí, digamos yo, poner un nombre así como nombre de filmación y cuando ya había tomado este curso, yo a un par de amigos, personas muy cercanas, yo les mostré la idea, así como estaba ese cortometraje y que nosotros plantáramos algo también, un cortometraje de terror y qué tal, si estaban dispuestos, si lo intentábamos. Entonces, igual, un amigo muy cercano, que él se llama Elías Mayo, él hace música y entonces él siempre me ha dicho, no, pues hermano, en lo que quieras, en lo que necesites, tú sabes que aquí estamos. Y entonces, de esa manera fue como nos reunimos entre otras personas y decidir los personajes o a qué se iba a dejar cada quien. Y, bueno, ya ha pasado unos días, como que yo ya no quería comenzar esto porque se me hacía demasiado grande, porque nunca había hecho un cortometraje. Sí había hecho videos de música, pero es una cuestión como más fácil porque grabas las escenas y puedes ponerle la música encima. Y en este caso, pues, este, un cortometraje, pues, los diálogos que las personas tenían que decir, el tipo de actuación, si ellos iban a actuar bien o qué tal, y la capacidad como yo me sentía, si de verdad sentía que me iba a hacer bien o si me iba a quedar mal. Pero, bueno, era un miedo bastante grande también a la misma vez. Entonces yo comencé a ellos a ponerles excusas de que, no, que miren, que tal persona se nos corrió y que mejor les te dejemos así. Pero entonces mi amigo, este, el día es mayo, él insistió, no, hermano, que no te eches para traje porque tal persona haya hecho esto o haya dicho tal cosa, no te rindas, no le pongas mente a esas cosas. Y entonces, este, así con miedo, pues, decidimos comenzar este proceso que fue muy divertido porque, bueno, este, no trabajamos de noche, riéndonos y haciendo cosas divertidas. Y, bueno, este, hubo muchos errores, pero fue muy buena la experiencia y a la misma vez, pues, aprendí qué cosas mejorar. Lo cual, este, al principio, pues, como que me daba nervios comenzar algo así porque se me hacía demasiado grande porque, porque lo que sucedió fue también de que, de que cuando plantamos la idea, luego ellos dijeron, este, ¿por qué no expandemos más el colometraje? Mejor lo hacemos, este, la historia más larga, que la chica vaya haciendo esto, que al final termine tal cosa. Y, entonces, eso me daba un poco más de nervio porque sabía yo que, que la historia iba a ser más larga y que me tenía que estar yo como más al tiro ahí, ¿verdad? Sí. Es interesante. Pero, bueno, este, ahí, este, ya todo nos salió bien. La primera nos quedó bastante bien y la segunda parte nos quedó mucho mejor que la primera. Y, eso es alrededor de dos o tres capítulos del colometraje que nosotros estamos haciendo y, pues, siempre estamos esperando que la siguiente mucho mejor que la anterior. Eso es como la mejora continua, le llamo yo, porque uno siempre, creo que es normal ver las cosas que uno hace, detectar dónde está el error después y decir, no, la próxima lo hago mejor. Y algo bien importante que menciona es que el apoyo, creo, a veces hay gente, uno mismo se dice, no, no, no creo, no poder, pero siempre hay alguien que lo está impulsando y, no, pues, hay que echarle la mano, se puede. Y creo que ese ha sido un caso bien particular porque, de hecho, vi yo el cortometraje de terror y dije, yo realmente quedé impactada, yo quedé impactada. Yo espero más y más y, no, yo creo que ya están preparados para alguna película, de hecho. Sí, es que, bueno, lo que sucede es que a veces uno no cree tanto en uno mismo, pero hay otras personas que creen más en uno, entonces, yo me hacía a veces estas preguntas, ¿cómo es que otra persona cree más en mí que yo en mí mismo? Y, entonces, eso como que, ese tipo de cosas que me decían a mí, como que me impulsaban más, ¿verdad? Si este cree en ti, entonces, ¿por qué no vas a creer tú también en ti? Sí. Y así de esa manera y de igual manera, pues, este, como dice usted, este, uno va haciendo y ahí es como, va mejorando. Y, claramente, debe ser así, uno tiene que ir a la acción, este, no estar siempre por mucho tiempo pensando y pensando, este, hago esto, lo hago, no lo hago, o me espero, o a veces uno planeando fechas y, tal vez, fechas que no las pone fijas, sino que uno dice, digamos, en el verano voy a hacer tal cosa, cuando ya pase este año voy a comenzar a tomar la iniciativa de algo. Y, entonces, así se le va alargando el tiempo a uno y nunca toma acción. Entonces, si a uno, si uno tiene la intuición de algo, pues, a lo mejor en el momento que sientes emoción es cuando se debe tomar acción, porque lo va a hacer con energía. Así es, es mejor decir, lo hice y voy a corregirlo, a quedarse con aquello de, ay, no he hecho nada, o algún día lo voy a hacer, ¿cómo definiría mejor la actividad que hace actualmente? Es decir, en dos o tres palabras para autodefinirse, ¿qué hace, Vidal? ¿Qué hago? Bueno, este, actualmente estoy trabajando en un canal de televisión, tuve la oportunidad de trabajar en un canal de televisión, que, cosa que, pues, bueno, a mí me parece de un logro bastante grande, porque es difícil, sobre todo cuando una persona es ilegal, no tiene ningún papel de nada aquí. Entonces, sí, tuve esa oportunidad y ahí fue donde ya yo me fui especializando más en conocer amigos que están en, digamos, categorías más altas, en conocimientos, como uno de los compañeros que se llama Manuel, que él, pues, sabe hacer como diseños de 4D, 3D, él sabe mucho de filmación de video, y entonces es con quien he aprendido mucho y es donde yo he ido poniendo en práctica algunos consejos y así de esa manera. Entonces, ¿cómo puedo definir? Yo pienso de que, de que, siempre he pensado esto de que una mejor vida es posible y para que una mejor vida sea posible, pues, uno tiene que ponerle mucho esfuerzo, mucho empeño, pero, claramente, si, por ejemplo, siempre para crecer, este, a veces uno tiene que pasar por dificultades fuertes y esto es lo que uno lo hace como más fuerte y aprender más, porque si no, pues, de eso trata. Y así, de esa manera. Sí, de eso se trata, de que las cosas que a veces suceden, yo siempre digo, nada está por demás y hay que ir mejorando, lo interesante también son las alianzas que se van creando en este camino. ¿Qué es lo que más le ha motivado a continuar con este proyecto? Bueno, lo que más me ha motivado es, sobre todo, el aprendizaje, se puede decir. En mi caso, siempre es el aprendizaje constante, seguir creciendo en conocimientos, preparándome, siempre tomando cursos, leyendo libros para motivarme y que me hagan tomar más acción, más impulso. Entonces, eso pienso. Es gratificante, siento yo, el sentir que voy mejorando, pero también es por una autonomía, ¿verdad? Como menciona, voy estudiando, lo voy haciendo, lo voy aplicando. Sí, porque, pues, es, ah, disculpe. No, no, siga. Sí, porque, bueno, en realidad, pues, hay muchas personas que van a la universidad y hacen para llegar a hacer algo y uno a veces, pues, no tiene esa oportunidad. En mi caso, pues, yo, pues, me preparo por mi propia cuenta. Siempre cosas que no entiendo y así. Sí, si hay algo que no lo sé y no quiero aprender, busco ahí en el internet algunas páginas que vendan cursos y, ah, bueno, me interesa este curso, quiero aprender esto. Entonces, ya, para, siempre todo va relacionado con lo que es filmación de video y algunas que otras cosas de música también, porque también hago grabaciones de canciones y cosas así. En un futuro, ¿cómo se ve? ¿Qué ve en un futuro con todas estas ideas de la música, de los films, de la TV? Ah, bueno, este, siempre, bueno, en realidad, ¿cómo le puedo decir? Sí, me veo siempre ejerciendo esto, quizás como un director de cine o dirigiendo mi propia empresa, o sea, estar como, digamos, un equipo grande, pero, claro, o se cortó, no, pero, claro, para esto, pues, se necesita de mucho tiempo, mucha constancia y, pues, ¿qué más puedo decir? Solamente, quizás. Yo sé que hay capacidad ahí, por todo lo que me estás mencionando. Igual, este, lo que yo también quiero ver en mí es que de aquí pasando unos cuantos años, cuando yo volteé a ver hacia atrás y recuerdo mis años, este, verme que no me quedé en el mismo lugar, o sea, ver que hice cambios en mi vida y que los cambios que yo quería hacer, pues, los logré, o, o aunque no haya alcanzado la meta, tal vez, que quiero, pero, pero no estoy en el mismo lugar y, entonces, eso es lo que, lo que yo también, eh, quiero reflejar en mí y que también los demás, este, vean de qué, pues, puede mejorar o puede uno obtener grandes resultados si uno se enfoca en algo, si uno está constante. Eso es muy importante. Yo creo que ese es un sano consejo para todos, ver la trayectoria, tener una meta, un objetivo y decir, bueno, obviamente no soy la misma persona que ayer, pero qué he logrado o qué satisfacción tengo. ¿Cuál ha sido, en todo caso, como el episodio, la parte más gratificante en su vida? En el sentido, pues, del filme y todo lo relacionado. Bueno, lo, lo más, la, la parte más emocionante, sobre todo para mí, es en el momento en el que estamos haciendo la filmación. Igual cuando estoy editando, pues, se va ahí como armando la historia, cuáles piezas van encajando y, pues, para mí es muy gratificante y muy emocionante a la hora que estoy ahí metido en ese mundo y que me sienta ahí que soy parte de la historia, aunque yo no salga en la historia. Pero sí, de hecho, yo creo que sí, está bien la parte de los actores y todo, pero quien hace la ciencia, la escena y todo lo que conlleva al arte es, obviamente, pues, el editor. Sí, porque en realidad, sí, en cuestión de la historia, en la grabación, en la estética, tratando de que todo quede bien y en la edición igual, pues, casi, sí, muchas. Yo, y bueno, hay otro amigo también que se llama Freddy, Freddy Alas, y él, este, él no está así como bastante empapado como yo estoy de información y con lo que es en el video, pero sí está aprendiendo bastante y me ha ayudado en muchas ocasiones a hacer grabaciones. O, digamos, él edita y ya cuando él lo edita, me lo pasa a mí y ya yo continúo el proceso. Eso, sí. Interesante saber que lo gratificante no solamente es que, sino que el apoyo también que tiene, pues, de los demás. Sí, en realidad, sí, igual a mí me da mucha emoción también porque he conocido personas que sí, ellos, este, saben hacer las cosas, pero no tienen equipo de personas, digamos, gente que anden ahí con ellos eso que se disponga a la gente a participar en cortometrajes porque mucha gente tiene mucho miedo o es muy nerviosa, mucha pena, entonces es difícil a veces que la gente se preste para estas cosas. Me imagino, no todos tenemos, como digo, habilidades y capacidades, pero hay que ir formando ciertas actitudes. Para mencionar un poco más sobre Vidal, ¿cuáles son las aficiones? ¿Cómo gestiona su tiempo libre? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿O qué hace más que todo cuando se quiere desconectar de los niños que lo hace, ¿verdad? Bueno, usted dice cuando realmente estoy, digamos, fuera del trabajo y de todo y que no hay nada más. Bueno, lo que es fines de semana, a veces me voy para el parque, camino un poco luego de eso, me llevo mi mochila con un libro o dos libros, ya me siento por ahí, me pongo a leer, me voy a la orilla de algún lago, cosas así. Otra cosa que también me gusta hacer es como ponerme a practicar piano cuando no tengo nada que hacer, me pongo ahí. Más o menos porque también estoy en un grupo, en un grupo de música que ellos hacen llamar Grupo Sin Cable y entonces estoy ahí yo aprendiendo a tocar el piano, ya más o menos sé bastante piano, como se puede decir, como latín, pero en práctica estoy bastante malo, pero ahí vamos con un poco también con piano. Siempre, siempre, lo mío siempre he estado, digamos, siempre he estado como conectado con la música y el video, siempre. La música me llevó a lo que es hacer videos y entonces una cosa me lleva a la otra y así. Porque, este, como hace mucho tiempo también yo estaba escuchando a un productor musical, él es de México, se llama Héctor John de Audio Producción y el sueño de él era ser un guitarrista famoso, ser un que le gustaba mucho el rock. Pero, bueno, él estudió en no sé qué universidad, pero al final terminó siendo un youtuber. Un youtuber de dar tutoriales de cómo producir una canción, cómo grabarla. Y entonces él dice de que es difícil, a veces uno se puede poner una meta de que uno quiere, en el caso de él, él quería ser guitarrista, pero no se sentía tan comprometido con eso. Porque quizás lo veía muy lejos o inalcanzable y sentía como más facilidad en la producción musical. Entonces lo que quiero decir con eso es que a veces, si, por ejemplo, yo antes de lo mío era que quería ser un cantante famoso, un rapero, cosas así. Pero al final, en el proceso del camino, pues, fueron surgiendo muchas cosas, el trabajo ya no me daba tiempo y entonces fue cuando yo decidí, digamos, ponerme a prepararme mientras trabajaba, trabajaba en construcción, en ladrillo. Estuve durante cinco años y siempre que venía, pues, en las noches me ponía a estudiar, siempre tomando cursos y también tomé un curso de producción musical con un productor de España. Yo tomaba las clases aquí desde las once y media hasta la una de la mañana y él se levantaba ya a las cinco de la mañana. Sí, entonces, pues, mi interés por aprender cosas que me gustaban, entonces eso era lo que me impulsaba y, pues, como que lo de ser artista se me iba alejando cada vez más, pero es porque yo también no me sentía tan comprometido y sentía que había otras pequeñas metas que se me hacían más fácil. Entonces, como decía este productor, que a veces eso es como una isla enorme que está allá a lo largo. Entonces, para poder llegar a esa isla, uno tiene que primero ir por, ir en su bote, buscando, digamos, ir encontrando pequeñas islas y que al final pueda que uno alcance la meta grandota que es la isla que está al horizonte o pueda que vaya a terminar en otro lado que, pues, no es lo que esperaba, pero también uno se siente cómodo y le gusta. Es totalmente cierto lo que menciona. A veces uno tiene como una visión de querer alcanzar algo, pero en el camino se van presentando, pues, ciertas situaciones. Y lo que menciona casi siempre, quien emprende, quien tiene un modelo de negocios, quien tiene algo muy personal, dice, mi tiempo libre lo gestiono, pero siempre lleva el tiempo libre a lo que le gusta hacer. Y en este caso, pues, lo menciona. El piano, la música, toma de referentes los ejemplos. Y yo creo que la mayoría, pues, acá nos están sirviendo todos esos consejos, toda esa trayectoria que ha tenido. Y realmente ha sido muy gratificante el hecho de saber, desde que lo conozco, realmente, de todo lo que ha trascendido, todo lo que ha pasado. Y qué bueno, realmente, yo lo felicito, pues. Gracias. Muy gratificante saber todo lo que ha logrado. Me gustaría que algo que se nos haya escapado la entrevista, algún consejo, alguna recomendación o algo más para aquellos que quieren comenzar en este arte, sobre todo acá en El Salvador, pues, que hay algunos que están intentando, pero se desaniman por ratos. ¿Qué nos diría Vidal para ir completando parte de la entrevista? Bueno, a veces lo que sucede es que nosotros queremos cambiar nuestro estilo de vida, queremos ser diferentes, queremos ser otra persona. Y vemos a veces a otras personas y decimos, yo quisiera ser como esa persona o quisiera alcanzar ese nivel de persona. Pero, pero, a veces se nos complica porque no podemos nosotros mismos por sí solos. Porque, digamos, a veces nos cuesta crear una idea, nos cuesta, la gente a veces dice, me gustaría poner un negocio, no sé, quizás vender verduras o un negocio de cualquier otra cosa. Pero, pero no se preparan, digamos, mentalmente o no, 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 no es mentalmente, sino, no se preparan con conocimientos, con aprendizaje. Entonces, perdón, a la gente se le vuelve muy complicado y yo pienso de que para uno poder llegar lejos, poder llegar a hacer grandes cosas, lo que uno debe hacer es enriquecer su conocimiento. De qué manera puede ser, como he mencionado varias veces, tomando cursos, leyendo libros, sobre todo del tipo de contenido que uno sienta que le favorece a uno o del tipo de información que uno cree que necesita. Y así de esa manera, pues, uno va a ir creciendo, va a ir preparándose más y a la misma vez uno va a ir perdiendo más el miedo y, 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 y sintiendo de que más rápido debe uno de tomar decisiones. Porque eso es otra cosa que sucede, que tenemos, nos cuesta mucho tomar decisiones y pasamos demasiado tiempo sin tomar la decisión de, por ejemplo, quiere comenzar a ir al gym y nunca va al gym, pues, siempre va posponiéndolo. Entonces, cuando uno se está, cuando uno se enfoca en uno mismo, en crecer, agregarle contenido a su vida, eso lo va, lo va llevando a, a tomar acción, a, a perder más ese miedo y, y a ser más capaz de las cosas. Creo que mejor, lo ha definido, excelente, mejor creo, gracias, ya no finalizo con algo, con algún pensamiento ni nada. realmente lo ha dicho todo, sí, uno tiene que, que, o sea, prepararse, realmente prepararse, independientemente de lo que uno, pues, quiere aprender y la constancia, que es algo, algo esencial. ¿Cómo podría alguien, pienso, digamos que, alguien de acá de El Salvador, quiere contactarse con Create a tu Film, para, eh, gestionar algún film, este, algún cortometraje, o alguna edición de video, o algo en particular? ¿Cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes? Sí, eh, bueno, por el momento, el nombre de Create a tu Film, eh, lo tenemos en YouTube, que es, así, como se escribe, Create a tu Film, y en Instagram también, que es Create a tu Film, y ya, como nombres personales, pues, mi nombre, Vidal Mejía, me pueden encontrar en Facebook, como Vidal Mejía, y de igual manera, en, en YouTube, este, también como Vidal Mejía Oficial, eh, tengo, todavía tengo ahí mi YouTube de Vidal Mejía Oficial, por la razón de que, de que estoy pensando también en el futuro, hacer como, como lo que estamos haciendo ahora mismo, eh, pero, sería como videos testimoniales, testimoniales, sí, eh, me llama la atención eso, porque, a la gente también le gusta conocer las historias de los demás, y a la misma vez, porque, a veces me veo así en el futuro, como, impartiendo contenido a las demás personas. Sí, es algo muy interesante y gratificante, pienso yo, ¿verdad? El, 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 el hecho de, de compartir esa información, y, bueno, ahí están los contactos, para que se puedan comunicar, si ustedes necesitan algunos tips, algunas recomendaciones, si ustedes desean realmente, eh, hacer, o, o crear sus contenidos, pues, ahí tienen a, al experto, que, tienen conocimiento, no mucho, pero, bueno, ya conoce, aún nos falta mucho, porque, bueno, en el camino, pues, siempre, nunca se deja de aprender, uno siempre siente que, le hace falta más, más, pero sí, este, claro, aquí estamos, cualquier cosa, eh, si, gusto, trabajaríamos, de la mano, con cualquier otra persona, excelente, muchas gracias, muchas gracias, por la entrevista, muchas gracias, por el tiempo, tomemos nota, ahí, de los consejos, que nos ha brindado, y, es un gusto, realmente, estar acá, compartiendo, parte, pues, de la experiencia, de Crea Tu Feel, por ahí, dejo, eh, los contactos, los contactos, también, de PH, suscríbanse al canal, suscríbanse a los canales, más bien, así es, y nos vemos, en la próxima entrevista, saludos, bueno, antes de, antes de finalizar, pues, quiero agradecer, a, al grupo que tenemos, de Crea Tu Film, que, es a, Natalie Jurado, eh, a Freddy Alas, a Elias Mayo, sus hijas, Mariel Mayo, Cami Mayo, y Jenny Hernández, que, que, ella aún no ha salido, en el cortometraje, pero en el siguiente cortometraje, es, la actriz que muere, en la escena, entonces, sí, entonces, pues, quiero agradecer, a, a ellos, porque siempre, están ahí, conmigo, y siempre están impulsándome, para que sigamos, el proyecto, y bueno, pues, gracias a usted, gracias a usted, por la entrevista, por, hacer su tiempo, ya que, pues, el tiempo es muy valioso, y, y invertirlo, en cosas, buenas, pues, es, muy interesante, así que, muchas gracias, y, pues, qué más, que, fue un gusto, que usted haya sido mi maestra, también, en aquellos tiempos. Sí, no se me olvida, dice, por eso es la trayectoria, que, el conocimiento, y todo, pues, realmente, ah, disculpe, es anticipante, le, sí, porque la gente puede decir, bueno, ¿y dónde es que lo conoce? ¿Por qué? Ya dice que, desde hace tiempo, y que no sé qué, para que diga, ah, sí, porque fue su maestra. Así es, así que, aquí estamos también, para cualquier otra consulta, adicional, ahí, para que, pues, puedan comentar, y, no olviden suscribirse, ahí está, los contactos, de, de las páginas de YouTube, de Vidal, y también, pues, de Create a Film, y de PH, así que, bueno, creo que, ahora sí, nos despedimos, gracias a todo el equipo técnico, de Create a Film, pueden ahí, buscar ustedes los, los cortometrajes, realmente, son impactantes, y ahí es calidad, eh, salvadoreño, ¿verdad? Claro, bueno, en el equipo, habemos, de Honduras, y de México, y de El Salvador, de los tres, pero, bueno, calidad latinoamericana, digamos. Sí, puede ser, sí, en realidad, pues, todos nos vemos, como si fuéramos del mismo lugar. Interesante. Bueno, se cuidan, un saludo para todos. Un gusto, adiós.